Un equipo de médicos estaba listo a la llegada de un paciente de 21 años de edad que fue trasladado por medio de un helicóptero del gobierno provincial de Manaví, desde el Cantón Pichincha hasta el Hospital de Especialidades en Puerto Viejo, debido a que sufrió un accidente laboral y que comprometió gravemente a una de sus extremidades. Hemos utilizado transporte sanitario aéreo y hemos respondido a la necesidad que tenía la población, en este caso específicamente este paciente, de poder ser atendido de manera urgente aquí en este hospital. Según Juan Pablo Velasco, gerente del Hospital de Especialidades en Puerto Viejo y quien también recibió al ciudadano herido, indicó que cuando ocurrió la tragedia, el afectado estaba laburando en un taller y que por la magnitud del asunto no se le puede salvar la extremidad afectada. Tuvo una amputación traumática de su brazo, de su miembro superior derecho. El paramédico Eduardo Molina fue quien asistió al herido durante el viaje de regreso y junto a su equipo se encargó de estabilizar al paciente. Sí, se nos solicitó el apoyo para el traslado de un paciente desde Pichincha hasta Puerto Viejo, en lo cual el helicóptero del gobierno provincial de Manaví prestó la colaboración como tal para el traslado del paciente. Molina indicó que todo fue coordinado por las instituciones en la que él trabaja, incluida la colaboración de la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud. El tiempo de traslado que tuvo el helicóptero de Pichincha a Puerto Viejo duró aproximadamente 20 minutos. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz.